Ya no le canto al caballo Ya no le canto al placer Ya no le canto a Juan Pablo Porque no tiene poder Yo le canto al rey de reyes Porque mi vida cambió Yo le canto a Jesucristo Porque en mi vida salvó Ya no le canto al tequila Ya no le canto a Nicol Ya no tomo más cerveza Ni a la cantina le doy Mejor le canto a mi Cristo Porque en mi vida salvó Yo le canto al rey de reyes Porque en mi vida cambió Yo le canto a Jesucristo Porque en mi vida salvó Ya no le canto a Jesucristo Ya no le canto a la droga Porque en mi vida arruinó Ya no fumó marihuana Ya no fumó marihuana Porque soy hijo de Dios Mejor le canto a Dios Mejor le canto a mi Cristo Porque en mi vida salvó Porque en mi vida salvó Y ya no le canto a Jesucristo Y ya no me cao a Jesucristo